hoy prepararemos este rico postre de gelatina yogur y fruta acompáñenme a prepararlo para este rico postre lo que voy a necesitar es una gelatina de piña nueces un cóctel de fruta y yogur yo estoy usando de piña coco porque mi gelatina es de piña si quieren usar yogur de fresa usen la gelatina de fresa si es el yogur de durazno pues gelatina de durazno tengo aquí medio litro de agua esta agua estaba hirviendo aquí voy a agregar mi gelatina la voy a disolver hasta que no quede ningún grumo ya que se disolvió muy bien voy a agregar agua hasta llegar a los 850 mililitros tengo aquí dos moldes estos moldes están cuadraditos voy a integrar aquí mi gelatina voy a poner la mitad en cada uno y los voy a llevar al refrigerador a que cuajen totalmente tengo aquí mis nueces lo que voy a hacer es que las voy a picar yo les sugiero que no las compren ya picadas porque ya picadas pierden todo su aceite y así están muchísimo más ricas tienen muchísimo más sabor es mejor picarlas al momento de que las vamos a utilizar así las voy a ir picando todas ya tengo aquí toda mi noz picada el cóctel de fruta ya lo drené ya no tiene líquido aquí tengo mis gelatinas lo que voy a hacer es que voy a sacar unos cuadros así muy fácil se sacan los cuadros con mis manos mojadas los voy a sacar muy fácil así los voy a ir sacando y los voy a ir integrando aquí en mi molde donde voy a preparar toda mi gelatina con nuestros dedos mojados sale muy fácilmente vean ya terminé de colocar aquí mis cuadritos ahora vamos a integrar el yogur aquí mi niña me está ayudando ya me quería ayudar ya que integramos el yogur también vamos a integrar la fruta y las nueces si no se han suscrito a mi canal yo los invito a suscribirse activar la campanita para que no se pierdan ninguno de ellos si les gustan mis vídeos me pueden dejar sus comentarios y sus deditos arriba así lo vamos a poner todo voy a dejar poquito para decorar ya solo integré todo muy bien que se haya integrado muy bien yo voy a usar unos vasitos para servirlo y este es un postre muy fácil que le pueden hacer a sus familias o igual para acompañar un pastel muy muy rico usé las nueces para ponérselas aquí arriba para que se vea bonito nos vemos en nuestro siguiente vídeo bye y 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 Gracias.